Viste en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre tus falsos colores la única estrella La conexión de mis sueños mirándome así Con sus ojos y trozos buscaste los míos Para gastarles el habla y boquearlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y me llevara a la pica dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando El ritmo nos unió bailando, bailando Hicimos el amor Dejamos de hacerlo bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Perdimos el control bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su triste Y con el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando en la pista tú y yo el compás Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando El ritmo nos unió bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de hacerlo bailando Bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Bailando Perdimos el control bailando Bailando Ah, hicimos el amor Bailando Vaya qué rico mami Vaya qué rico mami Y todo comenzó bailando, bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó bailando, bailando Para que yo como un zombi mi china Llegar a tu lado Y todo comenzó bailando, bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y este romance en el baile encontró su principio Bailando, bailando Venimos al control tú y yo Bailando, bailando Hicimos el amor Bailando, bailando Ahora no estoy disfrutando Bailando, bailando Le amo de hacer dos Y ahora somos tres Muchas gracias, muchas gracias